Siéntense, porque esto les va a gustar. A ver, tú en casa eres de los que expresa todo lo que sientes sin importar herir a los demás. Entonces, eres lo que se conoce como imprudente o quizá te has topado con alguno de ellos. ¿Cómo les dices que sus comentarios te molestan o que te hieren? Bueno, hoy nos acompaña la psicóloga Mairelis Hoyer, que viene con las claves para expresar los sentimientos sin herir a los demás. Así que buenos días, Mairelis. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Primero, ¿por qué la gente es imprudente? Sí, porque a veces confundimos lo que es la comunicación transparente y honesta con lo que nos llevamos por delante, quizás lo que una persona puede estar sintiendo. No tenemos las herramientas. Una persona imprudente no cuenta con las herramientas de decir lo que necesita, lo que siente, lo que está pensando, considerando lo que está sintiendo la otra persona. ¿Cuál sería precisamente la forma correcta de comunicar lo que sentimos, lo que pensamos sin ofender al otro? Correcto. Haciendo uso de la asertividad. Eso es súper importante. La asertividad es la capacidad para expresar eso que estoy pensando, eso que estoy sintiendo de una manera clara, de una manera directa, pero respetuosa. Es decir, considerando también lo que puede estar sintiendo la otra persona al momento de hacerlo. Y hay tres claves para hacer esto. En primer lugar, considerar y hacer alusión a lo que ha sucedido, a la acción, a la situación, no a la persona. No es lo mismo que yo te diga, Carla, mira, esto que dijiste a mí me ha hecho sentir de esta manera, a decir, oye, Carla, qué grosera que eres. Entonces, ahí damos paso a la segunda consideración, que es, yo debo expresar lo que siento, sí, pero también partiendo de lo que puedes estar sintiendo tú. Entiendo que lo has dicho con la mejor intención, comprendo que tu intención no ha sido hacerme sentir de esta manera, pero yo tengo que expresar también lo que estoy sintiendo para finalmente llegar a un acuerdo y decirte, yo necesito esto. Perfecto. Bueno, tenemos varios escenarios que pudieran suceder en la vida real. Vamos a verlos y nos dices cómo podría ser la forma correcta. Ok. Cuñada, me encanta, mira, tener la casa así toda limpiecita para cuando llegue tu hermano, porque tú sabes que él trabaja tanto. Ay, trabaja mucho. Y siempre está súper cansada. Y la presión. A mí me encanta tenerle ya, mira, su cafecito y todo listo. No, sí, él llega aquí y, ay, Frank, él está tan cansado, de verdad que tu hermano es una cosa tan maravillosa. Y tú no estás cansada porque mira cómo te tiene a ti hasta de rodillas para servir un café. No, pero a mí no me importa. Las mañas y cosas que agarró mi hermano yo no sé de dónde. Así me tenía a mí desde que yo era chiquita. No, a mí no me importa. Él trabaja muchísimo, llega demasiado cansado a la casa. De hecho, le voy a escribir a ver cuándo va a llegar. Y tú no te cansas, mira, arreglando mueble y cosas. A mí me dice que... Te mando un mensaje. Déjame ver. Ah, mira, que viene más tarde. O sea, que todo el trabajo que tú has hecho aquí, mi amor, no ha servido de nada. Llámalo. Dile que venga. Dile. Dile que venga. Dile que venga porque tú le preparaste comida y él se la tiene que comer. Bueno, ahí estás viendo una imprudente. ¿Y cómo reacciona uno a la persona imprudente? O sea, de los dos lados. Sí. Decíamos que haciendo alusión en primer lugar a lo que está sucediendo. Y validando también lo que puedes estar pensando. Entiendo que estás diciéndome esto porque quieres lo mejor para mí, porque me quieres al mismo tiempo. Esto me está haciendo sentir incómoda. O sea, sí deberíamos decirle de esa manera. Por supuesto. Sí, hay que decir lo que tú estás sintiendo. Validando también que probablemente en este caso ya le está diciendo eso porque está preocupada por mí, ¿no? Te pediría, por favor, no hagas este tipo de comentarios de él delante de mí porque no me hacen sentir cómoda. Perfecto. Vámonos con otra escena que quizá a usted le ha pasado. Así que vámonos con estos grandes actores. Ay, mi amor, mira, está Francisca. Ay, Francisca, perdón, es que somos súper fans tú. ¿Nos podemos tomar una foto contigo? Claro que sí. La baby, tú siempre dices que ella es súper fea. Mira qué linda es en persona. Ella no es fea. Yo no sé por qué cada rato tú dices que está fea. Oye, en la televisión. Nos podemos tomar una foto contigo, pero es más linda en persona. La televisión no te hace justicia. Qué va. Tú actúes en la televisión, te ves feísima. Dios mío. Espera, espera, espera. Eso es una tanda linda. ¿Y cuándo vas a dar a luz tú? Porque, porque... Yo tuve el bebé. Ya lo tuve. ¿Cómo reaccionamos ante un comentario así? Sí. La verdad es que fíjate cuán hiriente puede ser esto para ella, ¿no? Porque además estás haciendo alusión a la apariencia física, a su cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿cómo reaccionar? Bueno, en primer lugar, como decíamos, probablemente la imprudencia no... Este comentario no tuvo la intención de hacerle daño, pero ella puede también establecer aquí un límite, ¿no? Comprendo que no tuviste una mala intención con este comentario. Te pediría no hagas comentarios acerca de mi cuerpo, de mi apariencia física, porque esto no me hace sentir cómoda, ¿no? Y me imagino que si una persona escucha eso, lo desarmas. Que alguien te diga eso, imagínate. No, esto puede atentar contra su autoestima, por supuesto. Bueno, sí. Vámonos con la próxima dramatización. Ok, te quiero mostrar todo lo de mi boda, porque tu hermano y yo estamos tan emocionados, de verdad. Mira, aquí nos vamos a hacer las fotos. Ay, yo me hice una foto ahí, pero la mía tenía más luces. O sea, de verdad que mi esposo y yo parecíamos así, tipo Jennifer López y Ben Affleck. Bueno, nosotros también nos vamos a ver así. Mira, y mira, el buffet, el buffet está tan rico. No, yo no tuve buffet, lo mío fue emplatado. Nosotros teníamos gente que llegaba, nos servía, yo no tenía eso de que de buffet, que la gente pararse a comerla. Bueno, no, ya no hablemos de comida. Mira, esto sí. ¿Qué? La maquillista que conseguí, te voy a mostrar su Instagram, porque hace un maquillaje tan bonito. La conozco, ella es perfecta para que te tape esas imperfecciones que tiene. Y por cierto también, yo tengo unas cremas que son buenísimas, que las quitan así, porque esas manchas que tú tienes, eso necesita que le batan, que le batan, que le batan. Y quitarlas así. Yo creo que eso sucede entre mujeres, ¿verdad? Y es triste. Sí. ¿Cómo reaccionamos ante un comentario así? Sí, fíjate que finalmente nuevamente entra el comentario hacia el aspecto físico, hacia las manchas, etcétera. Pero previo a eso, había una constante como comparación, ¿no? ¿Cómo pudiera ella reaccionar en este caso? Veo que te hace ilusión y que recuerdas con mucha ilusión tu boda. A mí me hace ilusión la manera en la que yo la estoy haciendo, ¿sí? Porque ella puede tener sus preferencias y, por supuesto, yo también tengo las mías. Entonces es, yo valido, sí, a ti te hace ilusión y lo recuerdas con mucha ilusión. A mí también me está haciendo mucha ilusión de esta manera. Me gustaría que en lugar de compararlo con tu boda, me apoyes en las preferencias que yo tengo. Mira, qué bonito es poder expresar lo que uno siente cuando se siente mal, con comentarios así. Importantísimo. Y es importante, ¿qué pasa si uno no dice lo que siente? Si yo no... Puede ser tu suegra, puede ser tu mamá, puede ser tu mejor amiga, tu jefe. ¿Qué pasa si uno no pone límites y decirle, me lastimas? Wow, es importantísimo porque las consecuencias negativas pueden ser muchas, ¿ok? Esto es así como el vasito de agua cuando se va llenando, se va llenando, van cayendo gotitas, gotitas y en algún momento esto se va a desbordar, ¿ok? Pequeñas molestias que se van acumulando pueden volverse en grandes resentimientos. Entonces, cuán importante es poder expresarlo porque esto va a deteriorar sin duda la relación. Va a haber una tensión. Acuérdate que cuando no expresamos lo que sentimos no solo es tensión emocional, incluso física. Porque las emociones son impulsos para la acción y cuando no estamos expresando eso, eso se está quedando, incluso puede después manifestarse como síntomas físicos. Entonces, tensión física, tensión emocional, deterioro importante de las relaciones y en la última de las instancias incluso nos puede llevar al aislamiento. Porque cuando no sentimos que tenemos las herramientas para cuidar de nuestras necesidades, no vamos a relacionarnos genuinamente. Y muchas veces incluso podemos tender a aislarnos. Mira que increíble, o sea que si no expresamos o no ponemos un alto a esas personas que nos hieren o nos lastiman, los que terminamos mal somos nosotros y ellos andan como si nada por el mundo. Totalmente, totalmente. ¿Verdad que sí? Así que hay que cuidar eso, poner límites, como dijiste, de manera educada, de manera cordial y ojalá que les haya servido. Así que si tienen allá en casita algún imprudente, háganselo saber porque luego terminamos nosotros peor. Gracias, Mayreli. Gracias a las herramientas. Esas son las herramientas. Gracias. Aquí aprendemos todos. Así que vamos a un mensaje. Regresamos conmigo.